Bienvenidos y bienvenidas. Soluciones MET 3. Estamos ya en la semana 5 para el segundo, tercero y cuarto grado. Abordaremos del tema, ¿qué me inventó? Hoy realmente nos vamos a divertir. Los invitamos a dejar volar la imaginación para buscar en nuestra cabecita un invento. ¿Invento? ¿Qué es eso? Un invento es un objeto que no existe hasta que alguien lo consideró necesario, lo imaginó y lo construyó. ¡Qué chévere! Vamos a conocer muchos científicos. Valentina, ¿sabías que no solo los científicos hacen inventos? Hay muchas otras personas que han realizado valiosos inventos para la humanidad. Por ejemplo, historiadores, artistas, filósofos, escritores, maestros y todos quienes hacen conocer sus creaciones o descubrimientos son inventores o creadores. Es verdad, Valentina. Los seres humanos somos muy curiosos y siempre estamos preguntando, buscando, imaginando y descubriendo cosas necesarias. Es así como hemos transformado a nuestro mundo y ahora tenemos en la Tierra un mundo natural y un mundo artificial. ¿Mundo natural? ¿Mundo artificial? ¿De verdad? No entendí. ¿Puedes explicarme? El mundo natural, ya lo conoces. Lo hablamos la semana anterior. Es nuestro medio ambiente. Ahí estamos incluidos todos los seres humanos. Ahora te voy a explicar un poco sobre el mundo artificial. Son todos aquellos elementos que hemos construido, como los edificios, los medios de transporte, las máquinas que nos ayudan en casa, como la licuadora, la lavadora, la radio, la televisión y otros. Y estos no crecen como las plantas, Valentina. Ah, entonces mis juguetes son del mundo artificial. Sí, Valentina. Como dijo María, son producto de la imaginación de alguien que luego los construyó y ahora millones de niños disfrutan y juegan con ellos. Yo también quiero inventar. Claro que sí, Valentina. Vamos a empezar. Hoy es un día especial porque realizaremos actividades. Cada una de ellas requiere de tu imaginación y éstas nos ayudarán a conocer y desarrollar nuestra habilidad de inventar. Primero, vamos a crear un llavero de inventos. Para ello, vamos a tomar una hoja de papel y vamos a hacer una lista con los objetos que tienes en tu hogar, que son artificiales, como por ejemplo, la licuadora, la refrigeradora y así otros que podamos encontrar en casa. Luego, vamos a investigar quién los inventó y cuándo se usaron por primera vez. Luego de esto, cada uno de estos inventos los podemos colocar en una tarjetita para colgarlo como llaver y recordarlo por siempre. Además, te cuento, ¿sabías que el primer telescopio fue inventado por Galileo Galilei en 1609? La televisión lo inventó John Lodgy Byron en 1924. Y así, durante toda la vida, muchos inventos muy interesantes han cambiado nuestro hermoso mundo. ¡Qué divertido! Me ha gustado esta actividad. Me gustó mucho. No conocía a ninguna de esas personas. ¡Uf! Si disfrutaste de la primera actividad, la segunda va a ser increíble, pues haremos un cuentacuentos. Ahora, vamos a dejar que nuestra imaginación vuele. Valentina, quiero que observes esta fotografía y trates de crear una historia en torno a ello. Y luego me cuentas. Está bien. No sé qué tal lo haré, pero voy a intentarlo. En un lugar muy lejano había mucha gente que le gustaba jugar y hacían concursos con una rueda. La debían llevar de un lugar a otro. Y ganaba el que primero llegaba a la meta. Me causa mucha risa, pues algunos perdieron sus ruedas. ¡Qué graciosa tu historia, Valentina! Eres muy buena contando cuentos. Pues ahora te voy a decir algo muy importante. En cada lugar del mundo, las cosas son utilizadas de forma diferente. En la foto que tú tenías en la mano, esta es una herramienta. Es un bidón rodante que utilizan las mujeres del África para transportar agua desde lugares muy lejanos hasta sus viviendas. Imagínate, lo transportan durante horas. Y ellas fueron muy inteligentes al hacer rodar este bidón porque es algo muy, muy pesado. De verdad, acá nos vende agua un señor. Así es, Valentina. En tu caso, el carro repartidor te deja el agua en la puerta de tu hogar. Pero hay mucha gente en el mundo que vive en condiciones muy difíciles y deben ingeniarse para aliviar su trabajo. Pero ahí está su creatividad e imaginación para inventar formas de mejorar sus vidas. Me gusta aprender de los inventos, ya que estos ayudan en casa. Y hay que valorar todo lo que tenemos. Sí, amigas. Pero debemos recordar que hay inventos que producen bienestar, como este. Sin embargo, existen otros que causan mucho daño, como las bombas atómicas que han matado a mucha gente. Como aquella que cayó en Hiroshima y me mató a una gran cantidad. Además, mi querida Valentina, así como hay inventos, también hay secretos. Unos secretos cómodos y otros secretos incómodos. En el mundo, mi pequeña Valentina, existen cosas buenas y cosas malas. Así también sucede con los secretos. Hay secretos buenos y hay secretos malos. Los secretos buenos son los que te llenan de emoción y te hacen sentir bien. Lo vas a ver todo el mundo y se revela pronto. Por el contrario, un secreto malo te da miedo o vergüenza. Y las personas te dicen que debes guardarlo para toda la vida y que nunca debes ser revelado. Pero eso llena tu corazón de tristeza, de amargura. Por lo tanto, hay que romper el silencio y contarlo rápido a un adulto de confianza. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra tercera actividad del día. Es muy divertida. Vamos a construir una línea del tiempo. ¿Línea del tiempo? ¿Qué es eso? El tiempo a mi mami me enseñó a verlo en un reloj. Tienes razón, Valentina. Pero cuando hablamos de la línea del tiempo, queremos decir que vamos a representar en orden una serie de acontecimientos que ocurren en un espacio y en un tiempo. Por ejemplo, podemos hacer una línea de tiempo de tu vida, desde que naciste hasta ahora. ¡Qué chévere! Mi mami me puede ayudar. Fantástica idea. Pero antes de hacer tu línea del tiempo, Valentina, ¿qué te parece si conocemos algunos inventos importantes que han ayudado al mundo? Para que tengas una idea de cómo hacer tu propia línea del tiempo. Sí, me gusta aprender. Quiero contarles a través de una línea del tiempo algunos acontecimientos e invenciones que se han realizado. En 1440, Johannes Gutenberg inventa la imprenta. En 1600, William Gilbert descubre la electricidad. En 1834, Jacob Perkins inventa el primer refrigerador. En 1954, Angela Ruiz Robles inventa el primer libro electrónico. En 1963, Valentina Tereshkova es la primera mujer en la Tierra en viajar al espacio. En el 2014, Malala Yousafzai, activista por los derechos humanos y civiles de las mujeres, gana el Premio Nobel de la Paz. Cuando todo eso pasó, yo aún no nacía. Quiero hacer mi línea del tiempo. Bueno, Valentina, entonces vamos a hacer tu línea del tiempo. Es hermoso hacer la línea del tiempo de alguien tan especial. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Fue en el 2018. El 2018. Muy feliz porque irás recordando todo aquello que ha pasado durante tu vida. ha sido un día lleno de emociones. Ahora vamos por la cuarta actividad. Haremos un invento fantástico. Para ello, vamos a buscar tres objetos que ya no utilices en casa y puedas, uniéndolos, transformar en algo diferente para poder reutilizarlo. Luego vamos a llenar una fecha. ¿Qué tal si conversamos un poquito del invento que tú creaste el día de hoy, Valentina? ¿Qué inventaste? ¿Qué inventaste? Invento RUNRUN. ¿Quiénes son los inventores? Inventores Valentina y Alejandro Carrión. ¿Cuál es la fecha de creación? 24 de junio de 2020. ¿Qué es? Es un carro mágico. Su nombre es RUNRUN. ¿Cómo funciona? Funciona con la imaginación de los niños. ¿Qué beneficios genera? Permite soñar. Y soy feliz junto a mi hermano. Disfrutando de este invento. Hoy me he divertido muchísimo. Realmente me parece muy interesante lo que has realizado, Valentina. y utilizaste cosas que habían en tu casa. Un cartón grande, pintura, goma y sobre todo mucha, pero mucha creatividad. Déjame felicitarte. Se ve muy bien tu invento, el RUNRUN. Nos hemos divertido mucho, Valentina. Si la ciencia nos permite conocer, inventar y divertirnos, Dime, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Hoy me he divertido muchísimo. Hoy aprendimos que la visión del mundo cambia constantemente, en función de los seres humanos, los que se atreven a soñar, y también inventar nuevas cosas. ¿Te gustó este video? Dale like y suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta pronto!